La iniciativa arrancó un poco con una campaña que viene a nivel nacional que lo que busca es justamente decir que el plástico no pertenece al océano. La campaña la inició una alianza que es de Parley y Corona Argentina, que Parley es una organización internacional y bueno, Corona la marca de cervezas y de ahí nosotros nos unimos desde Amplastify para colaborar con diferentes limpiezas que podemos activar en diferentes partes del país y como bueno, yo soy acá de Ushuaia, traje lo que pude para este lado y empecé a mover un poco la iniciativa y me contacté con referentes locales que fueron organizaciones, instituciones, empresas que lo que querían era como que me ayuden a difundir un poco lo que es la problemática. Lo bueno es que acá ya se viene hablando del tema no es nada nuevo lo que venimos a hacer pero sí queremos impulsar a que cada vez más personas se involucren en el problema del plástico que no tiene nada que ver con el plástico como material sino con el uso que le damos. Nosotros desde Amplastify acercamos mucho esta reflexión, cuál es nuestra relación humana con el plástico y las limpiezas si bien no son la solución son una forma de hacer el clic, de involucrarnos y de ver qué cambios podemos hacer para evitar su uso. Bueno, ¿cómo es el estado de situación que ven ustedes que presenta actualmente nuestra ciudad en términos de utilización de plástico, de contaminación que hay también en nuestro medio ambiente? Sí, obvio. Bueno, Ushuaia está sobre la costa, así que hay una relación muy directa entre lo que es residuos y costa. Los datos no los tengo yo, los datos los estuve contactando a diferentes referentes, entre ellos obviamente al Imperio Ushuaia, a las personas que están a cargo de compromiso de una llaga que vienen realizando un montón de acciones al respecto y son los que tienen los datos. Sabemos que hay muchos residuos. Muchos residuos que generalmente nosotros decimos que alguien más los deja, pero también hay que entender que podrían ser nuestros y de ahí la responsabilidad que queremos empezar a activar. Ahora estamos en la costa del aeropuerto, en Bahía Bolondrina, en donde en un ratito vamos a ver que hay un montón de cosas que el mar nos devuelve. Así que, si bien no tengo datos precisos, la idea de toda la campaña es acercarnos a nuestras costas y ver qué es lo que está pasando en primera persona también. No hace falta ser un referente ambiental para ponerse un par de guantes y salir a limpiar una playa. La invitación surge de Ailén Ortiz, que es referente de Amplastify. Nos invitó a nosotros como entidad privada, empresa, que además conjuga con su red Biopac, que es una red donde también tratamos de aportar a la comunidad con la juntada de coladrillos, limpiezas y demás. Entonces, en esta vez que articulamos con varias entidades y otras empresas y demás, invitamos a toda la comunidad al sábado 18 en la Baliza Escarpados, ahí al final de la ruta que va a Playa Larga, se recontraconoce, es a las 11 am. No tienen que llevar nada más que algo para compartir, porque lo vamos a proveer de guantes, bolsas reutilizables y demás. Así que, sí, simplemente calzado cómodo, una botella de agua, algo como para picar, y ganas de estar ahí, de compartir, de reflexionar, y sobre todo de aportar un poquito a la naturaleza, que desde Biopac siempre tratamos de invitar a la gente a que se sienta parte de la naturaleza, porque realmente el ser humano es parte de la naturaleza, no es que tenemos que cuidarla a la naturaleza, es nuestra también. Gracias. 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 Gracias.